Estas que estarían pendientes de su parte respecto a temas singulares que tienen que ver con su vida personal inclusive. Luego quisiera conversar también sobre las decisiones que está tomando como presidente de la República, principalmente designaciones. Y al final quisiera conversar respecto de los resultados del viaje que ha hecho a Los Ángeles y algunas decisiones que ya en el marco de la gestión del país se están tomando desde su gobierno. Totalmente de acuerdo. Presidente, lo primero que quisiera preguntarle es lo que usted ha vivido, ha compartido las reuniones que ha realizado en la Casa de Breña. Se le ha pedido una agenda, una relación de las personas que lo han visitado. ¿Por qué no tenemos esa relación de visitantes o con quienes usted se ha reunido en Breña? ¿Qué actividades desarrollaba en la Casa de Cerratea? Bueno, yo lo dije en su momento, la Casa de Breña es una casa particular, es una casa de un familiar, de un paisano que me acogió durante los últimos días de la campaña. Yo he tenido que cobijarme junto con, no solamente con paisanos, no con familiares, pero acá debo dejar claro de que jamás he trasladado el despacho presidencial a Cerratea. Y más aún, teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado, temas del gobierno, fuera de Palacio. Yo desde acá saludo a la familia que nos ha albergado, pero no ha habido ni siquiera una mínima intención de tratar temas y mucho más pues a puertas cerradas. Pero hemos visto en algunas imágenes concurrir al mismo lugar, por ejemplo, a la ahora investigada Carelin López, ingresando incluso con una maleta, con un maletín, a dicho domicilio donde se entiende que usted estaba allí. ¿Usted llegó a reunirse con ella dentro? No, jamás. Nunca me he reunido, nunca la esperé. Me imagino que en el marco de estas investigaciones, de estos videos, de estos audios, me imagino que van a salir muchas imágenes. Pero a mí jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país. Yo no me reuní ni tampoco llevé el despacho presidencial a Zarratea. Como me han visitado mis familiares, maestros, muchas personas, ¿no? Pero esas visitas... Yo no soy el dueño de la casa. Quien tiene que, en todo caso, ver si entra o no entra, es el dueño de la casa. Pero muchas de las personas que fueron allá, quién sabe, estuvieron en otro espacio esperando, pero tampoco con todas las personas que pudieran entrar, hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Se ha reunido con alguien? Se hace en Palacio ahora. Hay muchas personas que ingresan a Palacio de Gobierno, pero no todas las personas que ingresan a Palacio conversan conmigo. Van a diferentes despachos, ¿no? Hay personas que pueden estar un buen tiempo allá esperando, o quién sabe, una entrevista con el grupo de asesores, con el resto de personas que trabajan, pero no lo hacen directamente conmigo. Bueno, presidente, pero quienes sí se reúnen con usted, por lo visto, y nos lo acaba de decir, son sus familiares, que participaban en estas reuniones en esta casa, en Breña. Claro, yo estaba con mis familiares. Mi parte de mi entorno, incluso de los maestros, algunos de ellos, que el día de hoy son parte de la vida parlamentaria, algunos dirigentes, sabiendo de que veníamos de una campaña y venían muchas veces a... se sentían felices, se sentían orgullosos de haber asumido esta responsabilidad, y también advertirnos, ¿no?, que hagamos las cosas bien, que atendamos a los más vulnerables, y, pero, más allá de tomar puntos concretos, como corresponde al despacho, jamás se ha tomado. Presidente, pero también ha recibido allí a algunos familiares, como sus sobrinos dos, que ahora están investigados, están incluidos en algunos casos de supuestos actos de corrupción. Mire, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano, yo también estoy totalmente indignado, que eso no es de ahora, de este régimen. Y espero que nosotros tenemos que ser francos y tenemos que ser sinceros, y tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción. Ese es el país que hemos heredado en el marco de una corrupción. Lobistas, personas que, de una u otra forma, ya hay una costumbre, que no solamente en el gobierno central, sino hoy en día en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, y creo que ha llegado el momento de decir que lo que es, en el marco de la corrupción, tenemos que hacer todo el esfuerzo, con la finalidad de que no solamente se dé la cara, sino también se hagan todas las investigaciones. ¿Ha conversado con sus sobrinos? No. ¿No ha vuelto a hablar con ellos? No, no he vuelto a conversar. Yo estoy enfocado y estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido hacer. Este es un gobierno donde, en este momento, es una suerte, donde es una gran responsabilidad, donde asumimos en el marco de una pandemia, de esta crisis mundial, los problemas de corrupción, los problemas de desigualdad que tiene el país, pues a nosotros el tiempo es apremiante, pero lo que tengo que manifestar es que, reiterar, en el marco de la corrupción, sí tenemos que demostrar, y a mí jamás me van a encontrar, jamás me va a salpicar a mí la corrupción, y si pasa por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla, y de acá, no solamente al entorno del presidente, sino a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara. Yo creo que es el momento donde también los regímenes anteriores también digan, ¿sabe qué? Basta de esto, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere salpicar al presidente, y yo estoy seguro acá de que voy a corresponder a la crianza que me dio mis padres, a la formación que me hicieron, con valores, y jamás haría un... En todo caso, estaría metido en actitudes de este tipo. Ahora, presidente, pero, sin embargo, luego de un tiempo usted se instala en Palacio de Gobierno, y a fines de octubre, por el cumpleaños de su hija, termina organizándose una reunión en medio de una pandemia... Sí, también se dijeron muchas cosas de ello. A ver, yo quiero ser claro acá. El 27 de octubre es su cumpleaños de mi alondrita. Y ahí, esos días, el día 25 de octubre, se da el deceso del parlamentario por Tacna, el maestro Fernando Herrera. Y fuimos a acompañar al 26 al parlamento, y el 27, personalmente, fuimos a acompañarle a su tierra. Se hizo un todo cronograma de salida, de visita. ¿A dónde se fue? A Tacna. Fuimos allá, y en la mañana compartimos un desayuno en casa, en Palacio, con mi esposa y mis dos hijos, como siempre acostumbramos. Nunca hemos hecho nosotros, nunca hemos estado acostumbrados a hacer algo pomposo en un cumpleaños. Lo hemos hecho así, como un día cualquiera, trabajando. Y así se dio en la mañana. Tomamos el desayuno y le prometí volver para el almuerzo. Y salimos, salimos a Tacna. Y cuando regresé, regresé al despacho y trabajé eso hasta 11 y media, 12 de la noche, como siempre acostumbró a hacerlo. Y, pues, encontré la bulla, ¿no? O sea, se fue a Tacna y cuando regresó ya se encontró con todo. Ya encontré, ya, y llamé a mi alumna y le dije, ¿qué está pasando? Han venido mis amigos, ha venido tanta gente, papá, han venido a saludarme, ¿no? Bueno, sí, hija, pues, han venido a saludarte, salúdale, pero, este, con tranquilidad. Pero, presidente, pero... Y yo retorné al despacho y atendía a muchas personas, ¿no? Pero, presidente, y en el desayuno que tomó con su familia temprano ese día, ¿no le comentaron que iba a haber una reunión? No, 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 para nada. Me sorprendió la actitud tan sana del entorno del despacho, ¿no? Algunas personas que se habían autoconvocado, pero tampoco sabía que estaban haciendo una especie de una colaboración para hacerle llegar a mi hijita algún presente, ¿no? Como se acostumbra a hacerlo en cualquier espacio, ¿no? Pero más allá de que sea programada o de que se haya previsto, la niego categóricamente porque no, no se hizo. Y es más, soy su padre de esta niña y yo creo que me correspondía, en todo caso a mí, a organizarla, pero yo he venido acá a trabajar. Y más que todo que venimos de un espacio donde no hemos estado acostumbrados a ese tipo de actividad, ¿no? Claro, pero al margen de la buena voluntad, alguien que trabaja en Palacio ha tenido que autorizar el ingreso de tanta gente. Bueno, eso correspondía a las investigaciones, ¿no? Y espero de que en el transcurso de los días, en la investigación que se haga, se tiene que conocer. Y alguien como Bruno Pacheco, por ejemplo, que en ese momento era el secretario general. Claro, hay responsabilidades ahí frente a, en el entorno del despacho, en el entorno del palacio, personas que tienen que ver con el ingreso, con la salida de personas, por eso digo que ya las investigaciones determinarán quién. ¿Pero él no le informó que iba a haber esa reunión? ¿No le agendó participar en la reunión por el cumpleaños de su hijo? Me imagino que reservaban de repente alguna sorpresa, pero por eso digo que las investigaciones lo determinarán. Ahora, Bruno Pacheco es una persona que ha sido cercana a usted. ¿Ha trabajado con usted? ¿Era su secretario general, la persona de máxima confianza con usted? Sí, un maestro que nos conocimos en el 2017, en el marco de una lucha de los maestros. Nos volvimos a encontrar en la campaña y en ese trajín se dio este espacio de darle la confianza para encaminar la gestión. Y ahora está buscado por la justicia, está prófugo. Sí, estoy seguro que la justicia hará lo propio, y no solamente a él, al entorno, sino también a todos, que tienen que ver, que dar cuentas en el marco de estos problemas que tenemos durante muchos quinquenios. Presidente, ¿pero cómo se siente ahora que una persona a la que usted le dio su confianza está siendo investigado y se le encontró 20 mil dólares en el ropero que está dentro del baño? Bueno, a mí no me consta lo de los 20 mil dólares. Es un proceso que está en camino, que está en investigación. Igual, muchas veces cuando llamamos a las personas para darle una confianza, para demostrar la confianza, ya depende no del que la da, sino del quien la recibe. Y en ese marco, debo decirle que estoy seguro de que las personas que asumimos una responsabilidad lo hacemos pensando en el país, pensando lo que uno tiene de repente detrás. ¿Se ha sentido decepcionado, traicionado, luego de lo que se ha conocido del actuar de Bruno Pacheco? Bueno, por ahora tengo mis reparos en las personas que hoy en día tengo al frente. Por ejemplo, estamos en este momento, en esta entrevista. Yo no sé si en este momento mi propio Premier o el Ministro de Cultura o algún otro ministro, en el espacio de la confianza que le estemos dando, pues no sé qué cosas pueden estar, en todo caso, queriendo asumir o pensando hacer. Esperemos que lo que estén haciendo esté muy bien y que esté dentro del marco del país. A eso hemos venido. Nosotros tenemos claro acá cuál es el horizonte de venir a rescatar este país. Y creemos importante decirle que a este país le faltan muchos valores. A este país le falta identificar muchas cosas. Pero no podemos enlodar y no podemos meternos en un solo saco todos. Y creo decirle que yo vengo de una zona, de una familia tan humilde, donde mis padres han hecho todo el esfuerzo por ver que sus hijos hayamos sobresalido. Somos nueve hermanos. Y mis hermanos también han contribuido con esto, de la cual estoy muy agradecido. Soy padre de dos niños y además soy maestro. Imagínense verme y demostrar en el país que un maestro, un presidente rural, donde hay bastante espacio de confianza, de valores, venir acá y por una situación tan mezquina, estar metidos en actos de corrupción. Lo que pasa es que el señor Bruno Pacheco, perdóneme que le insiste en eso, pero sostenía reuniones con Samir Villaverde, sostenía reuniones con Karen López. Son las investigaciones, yo no voy a insistir más en este tema, porque hoy hay un espacio de investigación y estamos dispuestos a colaborar con la justicia. Lo haremos cuantas veces sea necesario. Paralelamente, pues, justamente a lo que tenemos nosotros, toda una agenda para responder las grandes emergencias que tiene el Perú. Ahora, presidente, pero de acuerdo, voy a dejar el caso de Bruno Pacheco de lado, pero sí le quiero preguntar sobre algunas personas que han estado en su entorno, a los que se les ha denominado como una especie de gabinete en la sombra, personas que, pese a las decisiones o a las propuestas de toma de decisiones que le hacía, por ejemplo, Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, terminaban cambiándose o influenciándose por la participación de personas que formaban parte de su entorno, lo que ella denominó como una especie de gabinete en la sombra. Sí, la rechazo categóricamente. No existe, no ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra. No lo hay. Lamento también de que personas que se les muestra la confianza y cuando ya no están en el entorno del gobierno, salgan a decir lo contrario. Y no han tenido la valentía de conversar así en el marco cuando hemos estado en Palacio. Bueno, son cosas de que responsabilidades por separado, pero nosotros estamos acá... ¿Usted toma en cuenta las recomendaciones que le hace el presidente del Consejo de Ministros o sus ministros? No solamente el presidente. Todos los ministros. Autoridades que nos visitan. Nosotros somos un gobierno de apertura, somos un gobierno de escucha y lo hacemos no solamente en Palacio, no solamente lo hacemos en un Consejo de Ministros. Lo hacemos en esta nueva forma de gobernar bajando a los pueblos más vulnerables. Lo escuchamos al maestro, lo escuchamos al niño, lo escuchamos al alcalde, lo escuchamos al gobernador regional, lo escuchamos a dirigente, lo escuchamos al ama de casa. Y por eso estamos allá, trasladando, sacando el despacho, sacando este gobierno a donde debemos sacarla. Correspondiendo a ese clamor donde el voto de esa persona que nunca tuvo voz, hoy en día estamos dándole el eco correspondiente. Ahora, presidente, pero no quiero salir todavía del ámbito personal porque hay otro cuestionamiento que se dio también con la tesis que usted elaboró para obtener su grado de maestría, su grado de magíster. Tesis que entiendo la elaboró con su esposa, con la primera dama. Sí, me siento feliz, por no decirle, de haber encaminado con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo, llevando a cabo esta maestría sobre la Ikea de género en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que haya otra, se haya dado otra investigación con esos niños y con esa comunidad. ¿Usted hizo esa investigación? Sí, con mi esposa, con Lilia. Hicimos en los niños de tercer y cuarto grado de primaria en la escuela 10.465 de Puña. ¿Fue una investigación cualitativa o cuantitativa? Es una investigación mixta, donde hemos tenido que ver de una u otra forma cuánto los niños o las niñas hacían y sus procesos de aprendizaje de socialización por separado y no lo hacían en forma relacionada con los niños. Entonces nos preocupaba eso y en unos tiempos también mi esposa trabajó, cubrió algunas licencias años atrás en la misma institución y veíamos eso y no solamente se daba en la institución, sino se daba a nivel de escuelas cercanas y se da este espacio de llevar una maestría y justamente lo que preocupaba ese tema. ¿Hasta cuándo va a haber una equidad entre las niñas y los niños? ¿Quién fue su asesor? Fue así, yo quisiera saludarla a este espacio que se nos dieron. Fue en Tacabamba, mucho compañero maestro, promoción a nuestros y justamente fueron maestros que llevaron el curso con nosotros, nos indujeron llevar, encaminar esta maestría y de acá quisiera saludar a los maestros, al maestro Marrufo Zorrilla, al maestro Erick Figueroa y al maestro Juan de Dios, quienes fueron parte del jurado. Ah, cuando sustentó su tesis ellos fueron parte del jurado. La sustentación se hizo en el mismo distrito de Tacabamba, ¿no? Entonces... ¿Pero ellos representaban a la universidad o eran maestros de la escuela? No, lo designó la misma universidad, para que ellos fueran parte del jurado y vamos a seguir estudiando. De acuerdo. Bien, presidente. Otro tema que se ha cuestionado mucho que tiene que ver con una difusión de audios donde aparece Samir Villaverde dando cuenta de una entrega de 100 mil grandes o 100 grandes a un, en ese entonces, ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Bueno, desconozco y la rechazo. Yo entiendo de que en el marco de las investigaciones, personas que tienen que rendirle cuentas a la justicia y en su desesperación y que se atribuyen ser colaboradores eficaces, o pseudo colaboradores eficaces, en esa desesperación por no llegar a donde deben llegar, se someten, en todo caso, a hacer ciertas, algunas supuestas declaraciones y me gustaría de que estas investigaciones ya se hagan con, no solamente con la rapidez, sino también se hagan con la seriedad del caso. Ahora, pero presidente, estaba en... Muchos audios, me imagino, pero creo que las investigaciones por el bien del país deben hacerse con total transparencia. A mí se me han montado muchísimos audios, muchísimos videos, muchas declaraciones, mensajes, lo que se dio durante toda la campaña, ¿no? Y a mí no me extraña eso, pero sí, lo que corresponde para transparentar en este marco, en cuanto a la corrupción, en cuanto a todo lo que está dando, estoy dispuesto para colaborar, pero acá rechazo de que por parte nuestra se ha encaminado y se haya dicho a un ministro, hoy hace esto, te voy a encargar de este sector o alguna persona de confianza, vete a hacer esto, pero cuesta esto, vale tanto, ¿no? Presidente, pero la investigación que está llevando la fiscalía y la transcripción de ese audio es una transcripción formal. Espero de que se haga correctamente la investigación y se diga y haya a suma responsabilidad. Y además, estamos hablando de una persona, de Juan Silva, que es una persona que entendemos ha sido muy cercana a usted, al punto que en algunos momentos se ha solicitado que se le retire por los cuestionamientos que tenía por su labor en el MTC, sin embargo, se mantuvo en el gabinete por buen tiempo. Sí, igual como a otros ministros que la mantengo, ¿no? Y que eso no se trata en el despacho. Con los ministros la relación que tenemos es preguntarle por el sector qué está pasando, por qué no se atiende a las comunidades, por qué no hay un verdeo trabajo que pase con los equipos de trabajo, pero jamás se ha tratado y nunca se va a tratar y acá en el entorno de los ministros en el entorno del trabajo se piensa que un acercamiento por más amigo que sea y por más ministro que sea y por más gobernante que sea aprovechar del cargo para sacar un interés personal y más aún en el marco de actos de corrupción hay que entender de que mi gobierno no va a ceder un centímetro para este tipo de actitudes. Sin embargo, esas investigaciones además por disposición del actual fiscal de la Nación por el señor Pablo Sánchez ha aperturado ha iniciado una indagación preliminar que lo involucra a usted directamente. Sí, totalmente dispuesto. Yo voy a colaborar voy a concurrir al llamado que se venga haciendo no solamente el fiscal o otras instancias que tenga que ver con la investigación. Pero su abogado ha presentado un recurso pidiendo una ampliación de plazo para la declaración para la que fue convocado para mañana el lunes ante la fiscalía. Sí, nosotros tenemos toda una agenda he escuchado la sugerencia el pedido de mis abogados donde se me cita para llevar a cabo para responder en la fiscalía pero también es necesario dar a conocer de que los abogados hicieron de conocimiento de que faltaba parte de la documentación falta de parte de la información para tener acceso a ella y saber responder. Entonces se compromete a responder a los cuestionamientos que le haga el fiscal y la voy a hacer no solamente si se me perturba algún proceso en Lima o en otro espacio me tengo que y me voy a someter ese es mi compromiso con el país. De acuerdo presidente otra de las preocupaciones que ha habido tiene que ver con su relación con los medios de comunicación usted tiene un silencio largo en todo caso después de las entrevistas que dio en el mes de enero a César Gildebrand en marzo en el mes de enero estuvo con César Gildebrand estuvo con Nicolás Lúcar y también con el señor periodista de CNN que además no le fue muy bien con el señor Rincón del Rincón en realidad a ver y de ahí no lo hemos visto en una entrevista con medios de comunicación como lo está haciendo ahora mire una forma de comunicarnos la cual nosotros lo venimos haciendo cuando hay esta forma de trasladar el gabinete a las regiones yo me dirijo al país y no oculto nada estamos hablando lo que lo que lo que estamos diciendo el 30 de marzo a través cuando me conducía a la SUCAME yo di unas declaraciones ahí y luego le han venido dando algunos ministros bueno es una una decisión que personal a la cual yo conozco muy bien el comportamiento de cierto sector de la prensa durante mi recorrido como candidato y cuando he venido viendo de que cedo algunas entrevistas algunos espacios no se dice lo que lo que se me entrevista sino su libreto que lleva ya con anticipación una de ellas fue lo que pasó con este periodista que vino el señor Rincón se me quería poner algunas palabras en la boca y al final se hallaron lo que él quería y no la que nosotros habíamos presidente pero entonces ese distanciamiento que usted tiene con la prensa surge como consecuencia de esa no, no la rechazo de su papel yo creo que pero acá estamos yo le pregunto a usted usted ha tenido una llamada mía a decirle se ve que haga esto a pesar de que este es el canal de todos los peruanos eso no ha sucedido y no va a suceder y eso yo soy totalmente respetuoso de la libertad de prensa y en mi gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza pero presidente pero mi pregunta iba en este sentido usted decidió no hablar con la prensa no dar entrevistas o fue su equipo de comunicación la decisión la tomo yo no me responda por favor presidente hagamos una breve pausa y luego volvemos con su respuesta gracias permítame por favor unos minutos breve pausa y seguimos conversando con el presidente de la república aquí en TV Perú volvemos todos somos TV Perú este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú con sabor a Perú estamos en Santa Clara y si ustedes quieren conocer los mejores puntos donde comer aquí en este distrito no se lo pierdan nos vamos a visitar una rica cevichería un lugar de parrillas y además su lindo mercado como tiene que ser vamos a ir esto es con sabor a Perú en Santa Clara capítulo estreno este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú este domingo a las 6 celebramos los 100 años de Trilce el espléndido poemario de César Vallejo es como que Vallejo inventó una manera de hacer poesía en español Trilce no solamente cambia el paradigma en la literatura peruana sino podemos decir que funda el arte contemporáneo en el Perú pienso que Trilce es un libro inagotable creo que tuvo una conciencia muy temprana de que lo que decía era algo genial sucedió en el Perú este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú los hermanos Valdelomar en una y mil voces ellos tienen una forma muy particular de decir la música peruana además recordamos a la gran Lucila Campos este domingo al mediodía como siempre en una y mil voces gracias a Amigdazol a continuación sin barreras Pedro Castillo presidente de la república se encuentra aquí en TV Perú dando esta entrevista exclusiva y después efectivamente nos ha corregido el presidente desde el 30 de marzo está atendiendo a las preguntas de la prensa y yo le agradezco presidente que usted haya tenido este gesto de venir a TV Perú una entidad pública una entidad del estado y el hecho de tenerlo aquí nos place sin duda en esta casa si yo también complacido porque creo que este es el canal del estado y no porque sea el canal del estado yo tenga que en todo caso hacer un gesto de presionarla en todo caso llamar a alguien y decirse que hace esto o hace lo otro deja de hacer esto o hace lo otro entonces pero debo decirte mi estimado Julio de que por parte de nosotros por parte de este gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza yo soy respetuoso y seré respetuoso de esta libertad de expresión pero también quisiera decirte de que en este marco los respetos guardan respeto en el Perú estoy viendo de que en comparación cuando hemos salido a otros lugares hemos llevado gabinetes binacionales y veo una postura tan responsable tan neutral tan seria de los medios de comunicación pero hay un cierto sector acá donde en el marco de una libertad de prensa libertad de expresión te tratan de todo que eres comunista que eres incapaz que eres ladrón y cosas así yo creo que eso no le hace bien al país pero téngalo por seguro de que yo no voy a responder a esta agenda quien sabe una agenda propia que tiene un sector pero pero yo más estoy abocado a responder a los grandes desafíos y a los grandes problemas que tiene el país entiendo su punto de vista presidente y a pesar de lo hostil que puede parecer la prensa o que puede ser la prensa sin embargo usted es un funcionario del estado es el máximo representante del país y necesita la ciudadanía a través de los medios de comunicación escucharlo directamente hemos visto que hay consejos de ministros descentralizados los ministros efectivamente concurren a los diferentes medios de comunicación pero a usted no lo teníamos no escuchábamos no habían espacios como para conversar ahora esta será una entrevista que luego continuará con una pausa para atender a los medios esperar 100 días más no creo vamos a vamos a voltear esta página y creo de que el Perú necesita estar más informado a la cual vamos a continuar informando de esta forma al país de acuerdo bien hay situaciones que también tienen que ver con los periodistas sobre todo con los periodistas que hacen periodismo de investigación y le pregunto esto porque IDL en particular por ejemplo es uno de los equipos de investigación IDL reporteros encabezado por Gustavo Borritti que han sido duramente asediados por manifestaciones por grupos como la resistencia la pestilencia denominaciones de ese tipo que atentan incluso contra la dignidad de ellos han intentado hacer agresiones en presentaciones de libros cuando participan algunos periodistas en dar a conocer algún tipo de libros y todo eso ¿usted tiene alguna reflexión respecto de ese tipo de actitudes? si yo pienso que el periodismo debe asumir una postura pensando en el país si bien es cierto hay una situación sesgada pero creo que hay que deponer ese tipo de actitudes que nos hacen bastante daño no pero me refiero a estos grupos manifestantes que atacan a la prensa parte también de parte del periodismo de como hay que orientar a estos grupos me refiero que hay grupos extremistas donde es necesario corregirnos a mi se me ha dicho de todo inclusive públicamente a través de las redes hoy no hay alguien por ahí que le pide un eso es terrible pues eso no se puede entonces y a veces incluso a veces de algunos líderes también que salen públicamente en algunas plazas hoy muerte a fulano muerte al otro hay que acabar con esto aprovecha su pantalla para decir oye tú eres un ladrón mira esto y eso nos hace bastante bastante daño yo creo que es el espacio para corregirnos y de una u otra forma yo llamo a estos espacios y dejemos todas estas estas cosas y empecemos a trabajar por el país en el marco de la unidad eso significa que se van a tomar ciertas medidas restrictivas que hay del acceso a la prensa en sus presentaciones públicas también para que puedan tener una mayor cercanía con usted fíjese que yo confío bastante en las personas de buena voluntad por el país y no creo que la persona que se acerque lo haga de mala intención o de querer sacarme alguna alguna declaración que no la van a encontrar porque yo no he venido a hacer daño a este país he venido a contribuir he venido a responder a esta sana elección que ha hecho el país y las personas que se acerquen vamos a darle todo el espacio para conversar y ahí las que tienen alguna alguna intención mal sana la cual es necesario también que se corrija ahora presidente y respecto de estos cuestionamientos que hace la prensa muchos de los cuestionamientos tienen que ver con designaciones que usted ha hecho en estos 10 meses de gestión que lleva como responsable máximo de nuestro país y me refiero puntualmente a la designación de ministros por ejemplo hay 4 presidentes del consejo de ministros que se han sucedido en estos 10 meses Guido Beido empezó en esa selección de ministros en esa designación de ministros incluso el día 30 de julio del 2021 no se eligió al ministro de economía ni al ministro de justicia ya eso creo que fue el día siguiente o después de dos días ahí empezaron a haber ciertos cuestionamientos luego la manera de cómo dio cuenta la ministra en ese entonces Mirta Vásquez respecto de que ya no despachaba con usted las decisiones que había que tomar en el consejo de ministros luego la designación de Héctor Valer quien además en algún momento tuvo declaraciones este complicadas porque él decía que él iba a hacer la bala de plata ante el congreso no es igual congreso bueno ahora está Aníbal Torres nosotros llamamos a los compatriotas que de una u otra forma conversamos en palacio nos proponen el caso del caso del premier designamos al premier no mirando a la persona no mirando a otra cosa sino mirando al país y le damos una confianza y vemos de que esa confianza debe ser recíproca y debe ser respondida a través de una lealtad y es más que para designarla como ministro o como premier ellos firman una declaración jurada donde juran de sus antecedentes de todo y en ese marco le damos y le prestamos la confianza pero no no pensando en todo caso no viendo lo que de repente sale después porque muchas veces uno se entera a través de otros medios y nos vemos obligados en llamarla nuevamente qué cosa está pasando con esto pero presidente pero en ese proceso de selección no se hace una evaluación de sus competencias profesionales para ver si son personas aptas para creemos en la palabra y verlo otro también porque hay ministros que han sido duramente cuestionados después de ser designados por graves problemas con la justicia como en todo proceso nosotros hemos hemos visto y hemos pasado aprendiendo estas cosas pero más allá de eso lo que hemos creído es en la palabra la persona llamando a que es experto en esto va a contribuir en este sector y a eso se ha debido la confianza que le hemos dado no solamente premieres ministros y me en tanto me preocupa cuando dejan de asumir la función salen ya al otro lado y dicen otra cosa estoy seguro de que estas cosas hemos aprendido ya de ellas no se van a volver a repetir y si es que se repitieran tenganlo por seguro que no es ni siquiera una pizca mal intencionada por parte del gobierno lo hacemos por darle el espacio a personas que también quieren contribuir con el país personas que no solamente vienen de Lima vienen del interior del país que les he visto desempeñándose cabalmente y otros porque de repente nos hacen algunas sugerencias ciertos sectores que corresponden a cada ministerio pero presidente por ahí se dice que esta designación de determinados ministros tiene que ver con una especie de repartija de puestos o de ministerios a determinados grupos políticos que tienen que votar en el congreso de la república para evitar que usted resulte una vacancia totalmente falso nosotros escuchamos a las agrupaciones a las organizaciones a los sindicatos y nos hacen algunas propuestas las evaluamos las escuchamos y nosotros somos los que decidimos mas no corresponde a una cuota esta no es una repartija acá se trata de ver que las personas que quieran contribuir contribuyen al país para ver el tema por ejemplo lo que hoy en día se nos viene azotando lo que pasa que le pregunto esto porque hace poco nada más tras la decisión que tuvo el congreso de la república de censurar a Betsy Chávez ministra de trabajo eso se da después de que el señor Vladimir Serrón tiene una reunión con usted parece que él sale parece que no fue buena la reunión yo ya le preguntaré eso ahora pero luego de que él sale se toma la decisión con parte de Perú Libre optando por retirar a la ministra Betsy Chávez en el congreso entonces pareciera que efectivamente hay una especie de de acuerdo de pactos para poder tener ministros en determinados sectores que tengan cierto respaldo de congresistas o del voto de determinados congresistas en el parlamento creo que la independencia de poderes corresponde ser respetuoso de eso nosotros como gobierno el Perú lo sabe que estando frente a la gestión designamos a personas que contribuyen muy responsablemente y es el congreso el que el que termina no a través de de estos derechos que tiene de las prerrogativas que tiene el congreso desgraciadamente hemos entrado últimamente en estos en esta confrontación y a veces se quiere sacar algunos réditos políticos pero fíjense que nosotros no estamos pensando en eso estamos pensando en el Perú es que le preguntaba eso porque se dice también que en el caso de Vladimir Cerrón él tendría determinados sectores a su cargo de energía y minas salud porque los designados en estos ministerios han sido personas muy cercanas a él ¿cómo está esa relación que tiene el señor Vladimir Cerrón? es el secretario del partido al cual nosotros Perú Libre nos abrió las puertas para participar y hoy día estamos al frente del país igual como hemos conversado con diferentes líderes con partidos políticos y de acá nuevamente un llamado para sentar las bases de conducir correctamente este país y trabajar por lo más vulnerables igual nuestra relación no tiene por qué mermar no tiene por qué ser cuestionada y por el contrario nosotros somos totalmente demócratas y hay que seguir conversando no solamente con los líderes no solamente yo converso incluso cuando bajamos a las regiones tengo el el honor y la suerte de conversar también con congresistas de esa región y nos ponemos de acuerdo y participamos también abiertamente en estos consejos descentralizados y ahí la agenda es otra es la agenda la que nos pone en la misma región pero Vladimir Cerro no le ha querido poner ministros no le ha exigido tener determinados hay que sacarse esa idea pasa la designación por nosotros pasa por la por la designación cuando se consensúa con el premier y más que todo también escuchándolo a las personas que nos proponen los gremios nos proponen también las personalidades que tienen que ver frente al país ¿no? y congresistas como a los niños a los que se les ha denominado los niños que tendrían cierta cercanía con usted también y a cambio cierta injerencia en determinados sectores visitando determinados ministerios para recomendar que contraten a determinados funcionarios asesores dentro de de los entre comillas ministerios que supuestamente estarían asignados a este tipo de congresistas bueno para mí sería una falta de respeto dirigirme diciéndole que son los niños son parlamentarios de la república son congresistas bueno dirigirme de esa forma creo que me rectifico presidente los congresistas de acción popular que están ahora cuestionados se les ha impedido se les ha pedido o creo que hay una disposición de impedimento de salida del país porque están envueltos en algunas investigaciones fiscales que tendrían un acercamiento con usted y cierta participación o injerencia en determinados ministerios no la rechazo categóricamente como igual con los congresistas de acción popular con los congresistas de perú libre con los congresistas del bloque magisterial con los congresistas de todas las de todas las tiendas políticas nos encontramos en las regiones y ellos cuando llevan una voz y quieren tener un hacer llegar de repente algún algún encargo de su región y quieren hacer llegar alguna propuesta de cómo 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 solucionar algunos algunos problemas como los conflictos sociales que tenemos bienvenidos pero más allá no hay nunca se ha discutido y nunca se ha debatido y tampoco la vamos a permitir que se dé este espacio con la finalidad de hoy toma y dame estas cosas y eso no lo no 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 ahora dentro del ambiente político sin duda no lo podemos negar hay una confrontación directa clara del ejecutivo con el congreso de la república es una relación tirante sin duda y últimamente hemos sido testigos de unos audios que involucran a la presidenta del congreso maricarmen alba donde habla de incluso de asumir la presidencia temporalmente para luego convocar elecciones solamente presidenciales y no congresales y que cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas en caso se diera una vacancia suya y entiendo para que ella llegue a presidir el ejecutivo tendría que además vacarse a la vicepresidenta Dina Boluarte que reflexión le merece esa situación de confrontación y estos audios que han aparecido yo pienso que dejemos debemos dejar ya este espacio de confrontación ¿no? si bien es cierto hay una agenda y creo que en estos últimos tiempos esta fricción que se ha venido dando entre el legislativo y el ejecutivo debemos pararla por nuestra parte no va a haber ninguna ninguna intención de decir hoy voy a pechar al congreso voy a hacer esto nosotros como ejecutivo como presidente tenemos nuestras propias prerrogativas incluso constitucionales pero yo creo que el congreso debe agendar los problemas más álgicos que tiene el país pero como se siente usted presidente cuando en el parlamento en el congreso hay frases terribles contra usted y contra todos sus ministros pareciera que estuvieran asistiendo a una especie de circo romano cada vez que se presentan los ministros ante el parlamento con unos señalamientos y unos ataques incluso que van más allá de la dignidad de las personas la ministra en ese entonces de Bessi Chávez fue el tema de un señalamiento muy duro yo me siento bastante en todo caso preocupado por esa actitud porque no se ve el país y uno tiene que ver a veces lo que ha pasado últimamente con ver la situación personal pero en la medida que nosotros en el marco democrático el congreso llame a los ministros para nuestro premier para ir a a dar la cara a responder la vamos a seguir haciendo pero yo llamo que se lo haga con el mayor de los respetos nosotros por nuestra parte jamás vamos a faltar el respeto a un congresista y menos a un poder del estado y si hay un grupo que se ha ensañado por tener a un presidente rural al frente del país y hay un afán por querer sacarla esa es su propia agenda nosotros tenemos la nuestra por responder a la gran necesidad que tiene este país venimos de una pandemia a la cual con bastante esfuerzo estamos saliendo de esto y con bastante esfuerzo vamos a hacer que nuestros agricultores vamos a hacer que los niños tengan su educación vamos a hacer que estas personas que estén de acuerdo presidente pero en este parlamento a viva voz señalan que usted está incapacitado para dirigir el país ya han habido algunos cuestionamientos un primer pedido de vacancia que no prosperó un segundo intento que tampoco alcanzó los votos por eso no son todos yo veo que no son no son todos los congresistas es un cierto sector que reitero es una agenda propia que tienen pero nosotros no vamos a responder a ello vamos a responder al Perú y espero de que esto se haga también en sintonía el pueblo sabe muy bien quién es quién entonces por nuestra parte y tienen también la orientación nuestros ministros de sentarse a atender en cada uno de sus sectores y no estar pues en estas cosas en estas tretas como se llama usted señala presidente que está en sintonía con las demandas del pueblo pero el pueblo está diciendo cierren el congreso ¿ha pasado por su mente en algún momento? ¿lo ha discutido de repente con el premier con el consejo de ministros cerrar el congreso? vamos a cerrar las brechas que tiene el país estas brechas tan urgentes tan emergentes tan históricas ¿no? nosotros en el marco de la prerrogativa constitucional debo decirle de que somos totalmente respetuosos de la democracia vamos a corresponder a ese voto de aquel hermano Aguajún del hermano Quechua de la Aymara de las personas que no han tenido voz de sus agricultores de mis hermanos Rondero de los maestros de estas personas que están necesitando agua en los barrios mire detrás del palacio nomás en el cerro San Cristóbal miles de familias cientos de familias en el marco de la tuberculosis de la extrema pobreza entonces son ellas a esas brechas las que tenemos que cerrar mas no no está ni siquiera en un mínimo en un mínimo pensamiento hacer estos actos que son totalmente antidemocráticos pero si los llamaría a nuestros parlamentarios para que nos acompañen y bajemos al pueblo y atendamos en conjunto las demandas que tiene este país hemos en el marco de la responsabilidad como gobierno hemos hecho llegar más de 30 proyectos de ley del Congreso de la República y me gustaría de que y hago un llamado a los parlamentarios más aún pues a los parlamentarios que son provincianos que vienen del interior del país que confiaron en ellos a que vayan y alcen la voz en el marco de sacar leyes a favor como esta ley es que la primera que fue decirle al parlamento debátase analícese y y que y que se apruebe una ley para no haber llegado tanto tiempo a estos problemas donde nosotros planteamos que se debate y se analice el tema por ejemplo no a la vacancia ni tampoco a la cuestión de confianza y miremos y miremos el país hagamos una agenda común y que hable y que salga el Congreso a decir y el gobierno también oye hasta el pueblo le estamos dando agua que estamos construyendo este colegio como el día de hoy por ejemplo estamos empeñados ya en hacer realidad la construcción del colegio en San Juan del Urigancho perdón el hospital el hospital en el Brahe y cosas así que el día de hoy también hemos arrancado temas importantes en esta última cumbre le voy a preguntar sobre los logros que usted considera significativos en estos 10 meses de gobierno pero permítame recoger de acuerdo a su comentario lo siguiente sin embargo en el Congreso de la República están promoviendo una iniciativa que busca retornar a la bicameralidad tener una cámara de senadores y una cámara de diputados probablemente eso podría estar bien sería materia de debate pero detrás hay una serie de disposiciones que pareciera que les otorgaría demasiado poder al legislativo para tomar injerencia o decisiones sobre la OMP sobre el Jurado Nacional de Elecciones sobre la RENIEC sobre la designación del Contralor General de la República entre otras que forman parte de esas 50 reformas que están intentando hacer a la Constitución a veces se niega esta oportunidad al pueblo de querer que los pueblos el mismo pueblo se manifieste en el marco que nosotros pedimos al Congreso de que se dé luz verde a un espacio a un referendo para una Asamblea y vemos que el día de hoy ya existe una constituyente en la sombra yo llamo a que las cosas se hagan de cara al país agenden más bien estos temas como por ejemplo la masificación del gas el tema de entregarle un hospital en cada macro región en el país el tema de agua y desagüe que necesitan nuestros pueblos pero dependen necesitan del Congreso para poder ejecutar obras de agua y saneamiento por ejemplo necesitan que nos den los espacios y nos den las garantías vamos a hacer llegar próximamente otro proyecto de ley con la finalidad de que nos den a nosotros todas las facilidades y las atribuciones económicas para ver de que manera atendemos a estas grandes emergencias que tiene el Perú hemos reitero que son más de 30 proyectos de ley al Congreso de la República que es necesario uno de ellos es la aprobación de la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología si miren nosotros cuando hemos recorrido el país hay muchísima gente que está dispuesta a sacar adelante al país y eso significa que en el Perú ya ya no estemos solamente pensando en que hay que sacar los productos y hay gente que está disponible que está dispuesta por ejemplo para industrializar el país y eso pasa porque el Perú tiene que tener un Ministerio de Ciencia Tecnología e Investigación y estamos preocupados no solamente por eso y necesitamos industrializar el país y para eso también necesitamos trabajarla lo que hemos ofrecido al país no por una situación no por un proselitismo político sino porque escucharle a la familia que cuando termina por ejemplo su hijo no sabe qué hacer cuando termina la secundaria y hoy estamos encaminando y la vamos a hacer realidad y debo ser franco y debo ser empático que este es el quinquenio de la educación cuando un maestro es al frente de esta responsabilidad como maestro vamos a hacer todo lo posible para que trabajemos con las voces que quieren al país en las regiones para hacer realidad el ingreso libre a las universidades sin embargo el congreso de la república está insistiendo en esta contrarreforma de la ley universitaria ¿qué opina al respecto? yo pienso de que el congreso debe escuchar a la juventud debe escuchar al país y si hay que corregirnos corrijámonos no puede haber un retroceso en esto pero estoy seguro que lo va a hacer entonces ver ver el país lo que bueno digo acá es mirar el país mirar qué cosa está pasando en nuestro propio entorno entonces hay muchos problemas como últimamente se ha tratado por ejemplo en esta cumbre el problema migratorio si bien es cierto hay más de 3 millones de compatriotas hermanos peruanos que han dejado a su familia y han salido al exterior y tienen oportunidades y qué bien que les ha ido y están contribuindo también al país pero hoy en el Perú tenemos un promedio de 1.600.000 ciudadanos extranjeros que no solamente preocupa al Perú sino también a otros países vecinos como Ecuador como Chile entonces son cosas que hay que ver de qué manera le damos una salida a estos problemas el problema de las igualdades el problema de emergentes en el Perú como en educación en salud el tema agrario el tema de la crisis alimentaria que es un tema emergente el tema de los fertilizantes a la cual tenemos ya la suerte de haber presidente y en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses usted ha estado viajando y con todo el Consejo de Ministros en realidad participando en estos Consejos de Ministros descentralizados ya son 14 los que se han llevado a cabo hay un registro de los compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo para atender esas necesidades que han recogido directamente de la sociedad civil local regional si mire vamos vamos visitando porque permita de presidente porque si sería interesante que quede claro este espacio de los consejos descentralizados que lo llamamos nosotros así no se trata de llevar al ministro escucharla y vente a su sector y encierra no es un acto de populismo no 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 para nada nosotros no tenemos portátil lo que hacemos nosotros es escucharla y aterrizar y decirle y eso ya tiene la orientación se viene trabajando todo un equipo y quisiera saludar a nuestro jefe de gabinete al señor Alberto Mendieta que se ha puesto esta camiseta y que tiene un trabajo ya con los equipos técnicos de cada de cada ministerio para no solamente rendirle cuenta sino para responderle concretamente a los gobernadores regionales y que viene trabajando con cada uno de los gobiernos regionales que hemos llevado a cabo estos consejos descentralizados con los alcaldes provinciales y con los alcaldes distritales vamos a hacer un informe real como hemos encontrado en la gestión en cada una de estas instancias de los gobiernos de los niveles de gobierno local regional y nacional y que es lo que estamos haciendo ahora y eso nos ha permitido mi estimado periodista en que condiciones hemos encontrado gracias a estos consejos descentralizados hemos encontrado que más de mil quinientas obras trabadas en el país en julio tenemos que decirle al Perú de que terminado esta rueda de visitas terminado estos consejos descentralizados que nos falta hacerlo en Anca en Centacna nos falta hacerlo en Arequipa en su tierra en Cajamarca en Liga Provincias mi propia tierra que me he dicho que está pasando presidente va a todas las regiones y no llega no llega a la región vamos a ir pronto a esa región a mi región con la finalidad de decirle al país en estas condiciones hemos encontrado al Perú este es el presupuesto que le corresponde al gobierno regional al alcalde provincial y al distrital y que obras no están haciéndose y que la vamos que ahora vamos a hacer no y para eso es la 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 agenda que la agenda de la descentralización y que no solamente participe el alcalde que no solamente participe el dirigente de la comunidad que participe el pueblo y es el pueblo que tiene que fiscalizar porque es el dinero de todos los peruanos de acuerdo pero se ha dispuesto a la conformación de algún equipo que haga seguimiento a todos hay un equipo que hemos dispuesto desde el jefe de gabinete de asesores que tenemos para que el ministerio no solamente le rinda cuentas al gobierno no solamente le rinda cuentas sino también aquí hay un trabajo que está haciendo el propio ministerio de economía sincerando las cifras sincerando las obras y que obras no se están haciendo y que obras deberían hacerse y que obras también se necesitan hacerse con suma emergencia lo que hoy nos preocupa en todo en todo espacio donde estamos bajando el agricultor el que para la olla al país de acuerdo y ya que usted toca ese tema aquí en este estudio estuvo el ministro o sea que era el ministro de agricultura en ese entonces y yo le hice una pregunta que la verdad creo que no entendí y creo que de repente todos los peruanos no entendieron y la pregunta era muy sencilla porque están impulsando lo que han denominado la segunda reforma agraria entonces yo aprovecho que usted está aquí para preguntarle exactamente en qué consiste la segunda reforma agraria gracias mi estimado Julio cuando mi padre nos llevaba a trabajar y nos sacaba fuera de casa en vacaciones íbamos por Bagua por Amazonas por diferentes partes del país íbamos a Lambayeque a trabajar en la rocera veníamos a parte de la libertad a cortar esa caña y cuando regresábamos decía hijo esta plata que tú has trabajado sirve para pagar del arriendo de la casita que vivimos y de la chacra que hoy tenemos yo le preguntaba por qué y me decía y recordaba de don Juan Velasco Alvarado y pasaron los tiempos y de aquellos años que de esa chacra donde mi papá pagaba el arriendo hoy mi papá es dueño de ese lotecito y es dueño de la casa decía pues gracias a este a este presidente que nos dio la tierra y dijo que la tierra debe ser para quien la trabaja la tierra es dueño de quien la trabaja y decía es parte de la reforma agraria entonces le decía papá pero ¿qué es la reforma agraria? la reforma agraria consiste en que no solamente darle la tierra al agricultor que se terminó en esa etapa y él decía solamente es una es una partecita falta la otra parte y por eso llamamos la segunda reforma agraria porque significa darle las herramientas al agricultor darle darle todos los insumos al agricultor que se sienta dueño no solamente de la tierra sino que se sienta dueño y se sienta feliz se sienta contento cuando ve que produce su chacra y que hay un estado que está al lado de él para darle tecnología para darle semillas para darle fertilizantes y el agricultor no quiere no quiere no quiere gratis quiere que le demos las herramientas con la finalidad de contribuir no solamente con la familia sino para darle para contribuir al mercado de hacerle sus carreteras no solamente carreteras hoy en día nosotros en este momento yo quisiera saludar a este sector del Ministerio de Agricultura de que el día de ayer se acaba ya de hacer todo el trabajo en el marco de la adquisición de los fertilizantes y es una empresa brasilera que acaba de tener la acaba de ganar la licitación y en las próximas semanas van a llegar a los fertilizantes a nuestros hermanos agricultores estamos acá para dar la cara y vamos a hacer todo lo posible para que la la agricultura familiar sea nuestra prioridad muchos tiempos muchos años el Perú le ha dado mucha prioridad por ejemplo a las a las a las importaciones ¿no? traer producto de otro lugar no estamos en contra de ello creemos importante impulsarla y desarrollarla también pero se necesita darle un espacio al agricultor que no tiene cómo sacar su producto al mercado a este agricultor que hace unas semanas hace meses tenía la chacra preparada y volvió a crecer la hierba porque no llegó la semilla tampoco llegó el fertilizante y no es culpa del gobierno no es culpa de Pedro Castillo y no se dio solamente en el Perú se dio en todo en todo el mundo por esta crisis generalizada entre Ucrania y Rusia claro y eso ha sido un tema de agenda de esta última cumbre donde tenemos que los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria a nuestros niños a los estudiantes ¿no? a las ollas comunes aquí se ha conformado una comisión multisectorial que lo encabeza el Ministerio de Agricultura para enfrentar lo que podría convertirse muy pronto en una situación de hambruna como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania yo tengo bastante fe mi estimado Julio que los peruanos somos laboriosos y nuestros padres nuestros ancestros nos han enseñado no hay otra forma más de contrarrestar el hambre de contrarrestar la hambruna si no es trabajando y tenemos y usted va a las regiones a cualquier parte del país no encuentra usted un pueblo que no esté trabajando un agricultor que no esté en su chacra y a ellos falta un punto de apoyo que hay que darlas y la tenemos que dar tenga la seguridad que este gobierno va a llegar a todas las chacras va a llegar a darle todos estos espacios pero necesitamos también en este espacio de la asociatividad de los agricultores que crean en este gobierno y eso lo hemos hecho ¿sabe por qué? primero sacando este guano de las islas para darle a los agricultores y vamos a recorrer acabo de tener un informe que existen otras islas por explotar y yo quisiera yo quisiera sí el día de hoy en la tarde voy a tener un informe y espero de que estas islas que aún falta por explotar y otros espacios que no se han dado más bien han servido para llevarlos a otros países y no darle y no hacer más rica la tierra pero hemos hecho el esfuerzo de sacar todo este guano de la isla y distribuirla y exhorto al ministro de desarrollo agrario y riego que haga todo el esfuerzo yo quisiera saludar también al ministerio de defensa que a través de las embarcaciones y hay toda la predisposición de también jalarla a este compromiso que hubo al inicio y reitero hay un hay un equipo de ingenieros que tiene las fuerzas armadas que también están dispuestas a contribuir a través del ministerio de defensa no solamente para llevar abono sino para construir puentes para estos mil ochenta y dos puentes que tenemos disponible tanto el ministerio de transportes el ministerio de agricultura y el ministerio de defensa para ver de qué manera que estos pueblos nos tengan aislados nos hemos dado cuenta por ejemplo en el interior del país en el brain específicamente donde al lado a una margen del río está la chacra está la comida y al otro lado está la ciudad donde no hay una chacra pero no hay un puente que la zona y hay una carretera que ese producto lleva a otro lugar pero no hay un puente que ese producto debe ir para satisfacer al otro lado porque pertenece a otra región y ahí se va a utilizar la logística y las fuerzas armadas para construir esos puentes vamos a hacer hay un compromiso abierto ¿cuántos puentes se han propuesto? son mil ochenta y dos puentes mil ochenta que están debidamente identificados ya están identificados yo llamo a los gobernadores regionales y saludo porque esta próxima semana nos vamos a reunir con ellos vamos a vamos a a entrar de lleno con esto con la conexión de los pueblos la apertura de flechas carrozables que también están dispuestas a hacerla a través de nuestras fuerzas armadas también de este equipo de ingenieros y por parte también del ministerio de transportes y a la cual no podemos ver solamente sector por sector en forma aislada sino también en conjunto como gobierno de acuerdo entiendo perfectamente lo que nos comenta y quiero no quiero que se me vaya de la mente lo siguiente no solamente hay que producir más y tratar de enfrentar el hambre sino que hay dos problemas que también se han convertido en algo complicado para todos los peruanos el alza de los alimentos y el alza de los combustibles ¿qué se va a hacer para poder enfrentar esa crisis económica que ya nos está dejando una inflación significativa en el país? Sí, miren nosotros hemos invertido gracias al ministerio de economía que ha sido tan responsable y estoy seguro de que se va a manejar con toda la responsabilidad el tema económico en el país hemos invertido más de 3 mil millones de soles no solamente para mitigar este tema de los combustibles sino el impuesto selectivo al consumo que se ha exonerado y si no se hubiese hecho hubiésemos tenido quién sabe muchos reveses en estos días pero el ministerio de economía y en este próximo consejo de ministros estamos volviendo a tomar con prioridad estos temas con la finalidad de ver de qué manera también no solamente por parte del mismo ministerio tratamos de equilibrar este tema esta crisis sino también ver de qué forma Petro Perú vamos a hacer todo el esfuerzo para que también entre a mellar la situación de darle la posibilidad Humberto Capodónico ha dicho que necesitan grifos Petro Perú va a tener grifos porque Petro Perú no tiene grifos ellos son distribuidores digamos mayoristas habrá que hacer el esfuerzo vamos a conversar con el señor este Campodónico ver la salida más necesaria más viable que corresponde acercarnos a la población y más que tiempo más aún entonces se esté estudiando esta posibilidad de que Petro Perú pueda tener grifos también bueno no la quiero adelantar voy a darle todo el espacio a don Humberto Campodónico para que sea él quien la tenga quien no sea ¿muy pronto? si esta semana debemos conversarla y finiquitarla ¿no? de acuerdo presidente bueno otra de las preocupaciones que hay en nuestro país tienen que ver con el problema de la corrupción es un problema endémico una crisis de valores enraizada en el país ha tenido como consecuencia actos de corrupción en todos los niveles de gobierno a nivel ejecutivo también a nivel legislativo a nivel local regional a nivel nacional es que es terrible es terrible lo que está pasando en nuestro país donde no solamente el estado está involucrado sino la participación del privado también tremendas empresas que están investigadas en el caso de la vallato el club de la construcción entre otros es decir esto pareciera que fuera más severo es más severo que la pandemia que hemos enfrentado ¿qué se va a hacer para parar de una vez este problema? yo creo que esto es lo que hemos heredado del país lo decía siempre y lo dije en la cumbre en un acto de corrupción hay dos actores el corruptor y el corrompido tenemos alcaldes detrás de las rejas ex ministros gobernadores regionales presidentes de la república yo creo que hay que hacer la excepción a mí jamás me van a ver metidos en actos de corrupción por lealdad a mi padre a mis hijos a los maestros del Perú y a estos pueblos tan olvidados que históricamente los gobiernos anteriores y durante todos estos 200 años no se los ha atendido pero creo que es importante de que no solamente se lo juzgue y se lo sancione al funcionario mire estas obras que cuando nosotros recorremos en el interior del país encontramos obras paralizadas que el 70, 80, 90% del presupuesto ha desaparecido y la obra simplemente se ha construido al 30, 40% y quiere buscar al responsable o no la encuentra está en la cárcel del funcionario pero no está el empresario hay muchas empresas que han cambiado incluso de nombre ya no están ¿qué se ha hecho entonces por la corrupción? ¿qué se ha hecho por combatir la corrupción? yo creo que yo llamo al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que nos sentemos de una vez por todas y tengamos una anilia clara para combatir la corrupción entiendo que esta semana va a haber una reunión con el Poder Judicial justamente el día viernes vamos a reunirnos y estoy seguro que vamos a llegar a asumir responsabilidades compartidas para ver de qué manera limpiamos este problema tan álgido y tan vergonzoso que no solamente hace ver en América Latina al Perú estos altos problemas de corrupción sino que se ha tratado inclusive en la misma cumbre que ha sido parte de la agenda y que en el 2018 cuando se dio este espacio de la cumbre de las Américas acá en Lima fue el Perú la que propuso de que sea parte de la agenda el tema de la corrupción y preocupante porque también en menor escala por supuesto en otras en otras en otras en otras en otros países pero miran al Perú si bien es cierto hemos inyectado este tema nos miran qué cosas estamos haciendo yo estoy totalmente dispuesto y llamo desde acá a los poderes del Estado y a las personas comprometidas las personas que quieren de una u otra forma limpiar el país hagámoslo de una vez el Ministerio Público el persecutor del delito y el Poder Judicial el administrador de justicia suelen decir que el difícil camino que se hace para enfrentar la corrupción y el crimen en realidad deviene mucho por limitaciones presupuestales hay la disposición del Ejecutivo de darle el presupuesto que necesiten para que los fiscales hagan en el menor plazo posible sus investigaciones que la policía tenga los recursos suficientes para poder capturar a los perseguidos por la justicia y que el Poder Judicial descargue de una vez por todas esa carga procesal acumulada que tiene hay esa disposición si pasa por un tema presupuestal y que tiene que dar los frutos correspondientes y asumiendo responsabilidades de que a cambio de una de una partida presupuestal vamos a dar respuestas concretas en contra de la corrupción haremos todo el sacrificio haremos todo el esfuerzo para que se sume no solamente a una parte presupuestal reitero pero también pasa por disponernos por parte de los otros sectores para encaminar en el marco de la unidad una lucha frontal contra este flagero bien presidente estamos llegando casi al final de la entrevista nos hemos pasado en realidad el tiempo del programa pero yo le agradezco le reitero nuevamente el agradecimiento por haber venido aquí a nuestros estudios si quisiera preguntarle para que de manera muy concreta nos pudiera decir en estos 10 meses de gestión si tuviera que destacar los logros más significativos de lo que ha alcanzado ¿cuál sería? bueno gracias mi estimado Julio mire yo me siento satisfecho que en plena crisis mundial como el tema de la pandemia esta crisis de la guerra que se ha sedado que recién estamos viendo sus consecuencias lo primero que hemos asumido es garantizar la salud y la vida de los peruanos hemos invertido millones de soles para darle la vacuna para vacunar a nuestro pueblo peruano y veo y eso lo sienten los compatriotas los hermanos en nuestro recorrido y cuando yo mismo comentan tengo esta vacuna tengo la tercera voy por la cuarta vacuna y estoy tranquilo pero también hay un cierto sector un grupo de compatriotas que no tienen fe en la vacuna yo los animo para que continuemos y garanticemos primero la salud del pueblo peruano que nosotros al ingreso al inicio de este gobierno vamos a vacunar no podemos seguir en esto más de 200 mil peruanos que se nos fueron en este marco de la pandemia y que estoy seguro que también no se sabe qué pandemia viene después pero si hay que dar la vida si hay que destinar los presupuestos para darle la vida a los peruanos la volveremos a hacer de acuerdo ese es un logro significativo tema vacunado ya a la población lo otro que como maestro nos preocupó el tema de la presencialidad escolar hoy el 100% de nuestros estudiantes han vuelto a la presencialidad y estoy seguro de que los maestros el gobierno no solamente nos consta que el alumno asista sino también estamos trabajando una reforma curricular a la cual saludo al ministro de educación que llamo también a los sectores y lo otro lo que estamos haciendo el trabajo descentralizado con los ministros bajando a cada una de las regiones y en el marco también ya de recuperar la economía ya se lo está destinando el presupuesto correspondiente a los gobernadores regionales la apertura de muchas obras a nivel nacional la generación de empleo que se está haciendo ya no solamente en Lima sino en el interior del país y espero de que los presupuestos que se hayan inyectado en estas obras se haga con transparencia y se haga con participación abierta con participación popular que decimos nosotros y lo otro en ver de qué manera también hemos inyectado a las ollas comunes con la finalidad de que también las familias más vulnerables estas ollas no estén vacías hoy estamos viendo priorizando el tema de los frejoles creemos que y eso lo tenemos que hacer juntamente con nuestros hermanos agricultores ¿no? y espero que la próxima entrevista ya sea en la chacra ya no sea en este set nos comprometemos inmediatamente usted nos dice a dónde vamos lo que estamos haciendo con nuestros hermanos agricultores con mucho gusto lo haremos mi estimado Julio de lado de los agricultores y yo reitero que este va a ser un quinquenio un quinquenio de la educación pero trabajemos juntos yo llamo a los poderes del estado para trabajar en armonía dejemos de lado estas cosas que le hacen bastante daño a esta persona que esté esperando que alguien llegue a un pasillo del hospital y salvemos esto y seguimos para adelante Presidente estamos próximos a 28 de julio un adelanto de algún anuncio importante significativo que hay que compartir con los peruanos en su discurso bueno hay muchos de ellos usted me quiere arrancar algunos compromisos pero denos algo pues para estar atentos ¿no? gracias ¿qué anuncios importantes por ejemplo tiene del viaje que ha hecho a Los Ángeles? sí primero lo que hemos hecho allá la voy a anunciar en su momento pero sí quiero expresar el saludo a todos los peruanos que se me había encargado el mismo presidente Biden a la cual desde acá desde el Perú saludo no solamente por haber hecho esta convocatoria sino por esta apertura y voy a ver al Perú con buenos ojos es el marco de que hemos ratificado que somos totalmente demócratas aunque él también fue golpeado en la campaña en la campaña pero la veo una persona que que está dispuesta para sacar adelante no solamente en el marco de esta pandemia que se ha tratado en este en esta cumbre ¿ya ha habido algún compromiso por parte de ellos? y todos hemos coincidido de que tenemos que estar atentos y que tenemos que estar alertas en una posible pandemia en una posible enfermedad que se nos viene y ha habido una exhortación a todos los países que tenemos que volver a reunirnos de forma virtual para en cuanto se desate algún problema de estos ya no estemos tocando las puertas para alguna vacuna para lo otro sino también hacerlo en conjunto yo saludo el compromiso no solamente del presidente Biden no solamente de su esposa que es maestra y que bueno ha decidido visitarnos al Perú para ver el tema del ingreso al el ingreso libre a las universidades el tema de la educación y así también ¿cuándo estará la señora Biden aquí en Perú? perdón ¿para cuándo estará llegando al Perú la señora Biden? bueno va a depender de su agenda pero hay un compromiso hay un compromiso sí y lo otro el tema de la seguridad alimentaria ¿no? ténganlo por seguro mis amados compatriotas de que acá hay un gobierno que va a garantizar la alimentación del pueblo peruano la salud del pueblo peruano y la educación esos son los pilares fundamentales de este gobierno y a eso estamos abocados y lo otro que tenemos que hacer ver el tema también de cómo damos de una vez por todas esta lucha a la inseguridad ciudadana que la próxima semana ya vamos a darle una respuesta concreta y le corresponde a nuestro ministro del interior hacer la hacer la la verdadera difusión en todo caso cuál es el trabajo que se viene haciendo ¿no? de acuerdo presidente para terminar preguntas chiquitas ¿por qué decidió quitarse el sombrero? gracias mire lo veíamos con el sombrero en todas las reuniones sí, lo extraño bastante a mi sombrero mi hijo cumple años el 8 de de febrero y uno de los pedidos que me hizo me hizo papá yo sé que mis abuelos mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero pero ya eres presidente de todos los peruanos aparte del abrazo que me vas a dar por favor quítate el sombrero lo he hecho con la finalidad de que hacer un llamado más que todo a la unidad ¿no? estoy acá dispuesto para seguir trabajando por este país mi país que tanto quiero que tanto estimo y presidente y aprovecho ya que menciona su hijo ¿qué le dice qué le dicen sus hijos qué le dice su esposa luego de estos diez meses de trabajo duro fíjese que sufrieron mucho y siguen sufriendo ¿sus padres qué le dicen? bueno mis padres este no la llamo ahora todos los días por no quebrarlos a ellos porque sufren bastante y lo primero que me hace mi padre me dice mi padre ¿sabes qué hijo? en cada llamada que me dice hijo yo el día que así con esos términos el día que yo me entere que has ido allá a Palacio para robarle al Perú voy a desheredarte un abrazo a mi padre a mi familia y en ese marco yo no voy a traicionar la quiero mucho a mis hijos quiero mucho a mi familia estimo bastante este este seno familiar a mis padres a mis hermanos presidente ¿usted se siente discriminado? no diría discriminado el Perú es diverso lo han señalado usted disculpe presidente pero por el uso del sombrero por la manera de vestir por la manera de hablar ha sido estigmatizado y señalado permanentemente bueno pienso de que hay un sector que todavía este no asimila que un provinciano un maestro un hombre rural esté en Palacio pero yo no he venido a robarle nada a nadie he venido a contribuir lo que he aprendido lo que he aprendido de mis padres de mi familia he aprendido como dirigente he aprendido como campesino y a eso estoy dispuesto a hacerla y la voy a hacer siempre primero que no me van no me van a ver metido las manos en ningún acto delictivo lo otro que estoy dispuesto a las 24 horas del día a entregar mi experiencia entregar esta fuerza por el Perú yo llamo a las personas de acá para que asuman el carmarco de un ministerio a los alcaldes a los gobernadores regionales a los que tenemos una responsabilidad del país hagámoslo con transparencia y hagámosla bien las cosas y lo otro voy a decirle siempre a mi padre que voy a cumplir esas enseñanzas y a mi madre también que cuando yo decía frente a las a las dirigentes de las ollas comunes de que cuando hay algo que compartir compartámoslas con todos y cuando hay una mesa que contribuir no comamos solos y eso me enseñó mi padre y eso creo que los centavos que existen en este país la distribución y la riqueza que tiene que estar en este país la tenemos que hacer con todos los peruanos necesitamos un pueblo educado hay mucha gente que necesita ser educada hay mucha gente que está muriendo en los pasillos antes de la pandemia hubieron muchas pandemias y hay un flagelo que hay que tener que hay que acabar con esto con la corrupción pero hay personas idóneas hay personas sanas hay personas que quieren contribuir con el país a la cual yo los hago un llamado hago un llamado a los partidos políticos a los líderes sociales hago un llamado a las organizaciones sentémonos a conversar y ordenemos ya una vez este país entiendo su mensaje presidente y le pregunto usted se siente capaz de transformar el país y de lograr todo lo que acaba de describir he venido acá para darle otro viraje a este país y estoy seguro que más allá de que a mí no me van a ver involucrado en actos de corrupción estoy dispuesto a dar todo mi esfuerzo y la voy a cambiar estoy seguro que a partir de ese gobierno ya no van a haber gobiernos que terminen detrás de las rejas y estoy seguro que la vamos a hacer porque estamos dispuestos a trabajar ¿usted siente que va a terminar su gobierno? no solamente vamos a terminar el gobierno vamos a terminar con estas brechas que nos han dejado estos gobiernos anteriores pero la vamos a hacer juntos estoy seguro que muchas personas que se acercan a estar al lado del gobierno pero también hay gente que dice yo no quiero un puesto no quiero estar no quiero no quiero ser ministro no quiero pero déjate ayudar bienvenidos y estoy seguro que lo van a hacer con una sana intención y con el buen corazón por el bien del Perú de acuerdo sin embargo hay lamentablemente antecedentes en nuestro país que generan preocupación absolutamente todos los presidentes o expresidentes vivos hoy están o presos o en proceso o han pasado de todas maneras por la prisión y pareciera ser que lamentablemente suena durísimo me da mucha pena tener que decirlo presidente pero pareciera ser que ser presidente de la república es adquirir una especie de condena previa para terminar tras las rejas después ¿tiene miedo de ir a prisión? hoy va a ser la excepción yo creo que va a ser distinto con nosotros esta es una nueva etapa que hay que darle al país fíjese que yo no estoy pensando en en algo que todos los días se dice del presidente yo estoy pensando en cómo cómo salimos de estos graves problemas que tiene el Perú el problema de emergentes que tenemos y por eso hemos decidido y llegar a donde está la mayor necesidad del país si bien es cierto de repente por ambiciones no sé por qué pero presidentes que hoy en día están cuestionados pero crean mi estimado Julio de que es necesario que el Perú necesite otra visión otro trato y más aún cuando se ha visto a la política que hay que sacar réditos intereses personales y creo que ha llegado el momento donde no solamente los gobiernos centrales sino también gobiernos regionales estamos en una fiesta democrática que nosotros vamos a demostrar que somos totalmente transparentes y que somos totalmente neutrales y que los que resulten siendo elegidos elegidos por este pueblo que es un pueblo emergente respondan a las necesidades y a las emergencias que tiene este país presidente y siempre se suele decir que al lado de un presidente o de un ministro hay un consejero una consejera una persona muy cercana que ayuda a tomar decisiones en su caso en particular ¿tiene un consejero una consejera una persona que trabaja de la mano con usted para tomar mejores decisiones? hay muchos pero hay un viejo maestro que siempre toma el teléfono y me llama y siempre me jala las orejas y yo quiero saludarlo no voy a divulgar su nombre lo haré públicamente en algún momento y los otros mis hijos igual también Lilia y más aún por encima de todos son mis padres mis padres son iletrados mi madre no conoce una letra mi padre hace una línea y para él esa es su firma pero su formación fue distinta su formación ha sido de ambos que lo que decíamos nosotros en el marco de las rondas que el que robe una hierba y robe una vaca ambos constituyen un delito y yo quisiera decirles de que por encima de todo esos son los valores que le hace falta al país y esos valores quiero trasladarla y quiero trasladar los valores que inculcábamos también en el aula cuando nosotros como maestros no miramos como está vestido el alumno no miramos si es este alumno es hijo de alguna familia judiente o es un alumno que viene de una familia que miramos a todo por igual y eso es lo que estamos haciendo trasladar esta experiencia como maestro para mirar en iguales condiciones a todos sin embargo usted ahora representa el máximo poder en el país y se suele decir que en la medida que se tiene más poder uno pierde más amigos y termina llenándose rodeándose de personas que tienen un interés más que una auténtica amistad sus amigos he perdido algunos de ellos ¿ha perdido amigos? ¿tiene amigos ahora? pienso que no le he perdido están abocados en hacer su trabajo pero también he encontrado amigos de que confunden la amistad con la responsabilidad y creo de que está en la frente del país no se trata de amistades se trata de responsabilidades hay hay viejos amigos hay amigos que también están pendientes de lo que estamos haciendo y hay amigos que se preocupan bastante y se reúne con ellos habla con ellos ¿cómo se relaciona con ellos? ese es el problema que no tengo tiempo ya de reunirme con mis amigos pero virtualmente siempre lo hacemos tenía algún grupo de whatsapp de mis compañeros de escuela que compartíamos y que sus hijos hoy en día la mayoría son profesionales y lo veo con buenos ojos a mis compañeros ya con sus años también encima compañero del colegio compañero de la maestría y compañero de las luchas compañero dirigente compañero que hemos estado en las calles a la cual debo decirles que sigo siendo el mismo ¿le escribe por whatsapp? no tengo tiempo para eso ¿le mandan mensajes? no simplemente agarramos el contacto anteriormente pero ahora ya ellos saben que la responsabilidad que estamos asumiendo y en todos los rincones del país encontramos tengo amigos como los maestros como compañeros campesinos obreros y a la cual reitero no solamente mi saludo sino mi compromiso para hacer las cosas bien y dispuesto a seguir recibiendo las sugerencias las opiniones que acá estamos para servir tal y como ellos también quisieran ver al Perú totalmente distinto totalmente un Perú diferente bueno presidente usted tiene consejeros tiene amigos le quiero preguntar ¿y cuál es su principal enemigo o enemiga que usted considere en estos tiempos? ¿alguien en particular? tengo varios enemigos la pobreza la delincuencia las grandes igualdades esta pandemia que nos ha llevado a muchos muchos compatriotas a la cual yo creo que con los amigos que tengo y con los hombres los peruanos de buena voluntad que estiman al país vamos a derrotar a estos enemigos comunes de acuerdo pero no identifica ningún enemigo político que considere no tengo ningún enemigo político por ahora no lo hay y tampoco lo quiero tener presidente yo le agradezco esta conversación nos hemos tomado creo que el tiempo suficiente le agradezco nuevamente que haya venido aquí a TV Perú para darnos sus puntos de vista hoy es domingo es un día familiar mañana hay una expectativa enorme además por lo que hará la selección peruana desde mi punto de vista ya estamos en Catar 2022 ¿cuál es su score? ¿qué es lo que opina del resultado de este partido de mañana? más allá del score el Perú sabe que mañana vamos a ganar y declarar el feriado el día de mañana es un regalo a la mejor hinchada del mundo la roja y blanca no solamente debe ir en una tela sino debe ir acá acá y acá un solo sentimiento un solo pensamiento y una sola dirección presidente ¿qué le diría a los niños a los adolescentes los que están en estos momentos en la escuela y tienen a un presidente maestro profesor? encontré y he encontrado muchos niños a la cual los abrazo y la seguiré abrazando a mis niños de todo el país sin excepción al pobre a todos los niños a los que están en la sierra a los que están en la selva ese niñito con pies descalzos a ese niño que solo agarra un simple remo y cruza el río a ese niño que no puede pasar de su casa y se tiene que colgar en un guaro para pasar a la escuela a ese niño que está temeroso de tomar un taxi y que no sabe si va a llegar o va a retornar a la escuela pero creo importante decirles a mis hijos que son a los quiero a los quiero tanto sin excepción que no hay mejor herramienta para salir adelante en un país para sacar adelante a la familia que la educación a estudiar niños que de eso va a depender el fortalecimiento y el progreso de la familia y del país y no que otro camino estudiar trabajar y hacer las cosas bien una de las cosas que tiene que ver con lo que va a suceder mañana es que el deporte no necesariamente es una actividad muy promovida o muy avalada por parte del gobierno el deporte y la cultura que creo que son dos actividades esenciales que acompañan al proceso formativo en las aulas ¿se tiene algo en planes al respecto? yo saludo yo saludo al gabinete saludo a los deportistas saludo a la gente que están bastante interesados para ver de qué manera vamos a meternos de lleno para que nuestros jóvenes no solamente a los jóvenes el deporte no solamente le llama a la juventud sino también a todas las edades hay una sorpresa a la cual vamos a hacerlo de todo corazón y así como entonamos el himno nacional a voz a pecho abierto vamos a hacer todo lo posible para que el deporte sea también una parte importante una pieza fundamental de este gobierno bien muchas gracias bueno presidente nos quedamos con ese mensaje final también gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias ha sido el presidente Pedro Castillo mañana gana el Perú vamos a ganar todos ¿por cuánto? bueno me voy a ostener a decirlo pero lo que va a ganar el Perú vamos a estar en en catar con toda la fuerza con toda la hinchada y acá tienen un gobierno que va a hacer mucho por el deporte de acuerdo presidente gracias le agradezco muchas gracias por estar aquí con nosotros en TV Perú y a nuestros televidentes gracias también por permitirnos ingresar a sus hogares y a propósito de lo que ha mencionado el presidente estamos todos convencidos que mañana daremos ese gran paso para estar nuevamente en catar 2022 alentando a nuestros seleccionados así que nos despedimos dejándoles este nuevo himno el mi corazón Perú que es el nuevo himno en realidad que va a alentar a la selección nacional que mañana busca la clasificación al mundial nos vemos el próximo fin de semana que estén bien chau chau Gracias por ver el video.